Señoras autoridades, tengan ustedes muy buenos días. Estamos acá en la intersección de Carlos Stein con la calle. Miren, acá los vecinos nos hemos reunido para limpiar, porque miren, esto ya es un muladar. ¿Cómo vamos a poder vivir, señor alcalde? Señor Jorge Pérez, usted cuando estaba en campaña, venía para acá, nos decía que iba a hacer todo, que iba a cambiar. Pero miren, los vecinos mismos tenemos que reunirnos para poder dejar limpias nuestras calles. Miren, este es un lugar de basurero. Miren, acá estamos con las autoridades de Carlos Stein. Estamos con la señora Juanita. Señora Juana, tenga usted muy buenos días. ¿Qué están haciendo acá? Pues, usted, estamos viendo en la obligación de hacer la limpieza acá, toda vez que realmente es un muladar de basura y no vamos a permitir que esto siga acumulando, porque la gente, ¿qué pasa acá? Realmente son los que notan acá. Entonces, ¿qué podemos hacer si de repente el carro de basura ni siquiera pasó por acá? Entonces, ¿qué tenemos la obligación de hacernos la limpieza? Pero queremos ahorita el apoyo que venga de la basura para que levante todo de su saco que hemos acumulado de basura. Pedimos al alcalde que por favor haga eso. Se comunique con el señor Guido. Señor alcalde, mire, usted cuando estaba en campaña, venía acá con el señor Jorge Pérez, usted vino inclusive a botar la basura. Ya, pues, usted se ha olvidado. Mire, señor, esto es un muladar. Hay personas que vivimos ahí en la urbanización Carleté, llenos de fumones. Mire, señor alcalde, acá nosotros vivimos rodeados de gente de mal vivir. Mire, acá hay fumones, drogadictos, que todos los días viven acá. Miren, salen de fumar, acá. Viven acá los señores. ¿Cómo va a ser posible que vivamos en medio de drogadictos? ¿Ah? ¿Cómo va a ser posible? No, pues, señor alcalde, mire, acá lleno de basura, de drogadictos. ¿Cómo va a ser posible? Mire, acá los vecinos estamos rodeados de basura, ve. Basura por acá, basura por acá. Y los vecinos, tenemos que reunirnos nosotros, señores. Para eso nosotros pagamos nuestros impuestos, para poder nosotros servir ese servicio. ¿Y usted está trabajando la directiva de la sexta etapa? Ahorita, mire, tenemos el apoyo de la sexta etapa. Todos los directivos dan el ejemplo, el ejemplo a seguir de la limpieza, mire, señor alcalde. Por favor, señor alcalde, no se olvide de las personas que lo apoyamos cuando usted estaba en campaña.